Capítulo 10. Pésame te veo raro últimamente. Naruto parpadeó para ver quién estaba bajando las escaleras. Aunque de igual manera podría reconocer esa voz siempre. Tiamat, Naruto susurró lo suficientemente alto como para que la mujer lo escuchase, pero no tanto como para despertar a la persona que estaba durmiendo en su regazo. Es bueno verla con un rostro tan pacífico, incluso ahora, no puedo olvidar, ese día en que ella habló contigo y ambos se salvaron la sonrisa de Tiamat fue suave. Caminó hasta donde estaba Naruto y vio como estaba sentado en el sofá largo con Graifia descansando en su regazo. Ella estaba cansada, cualquiera puede pensar que ella está traicionándonos, pero la culparías? Vivió sin el saber de que nos conocimos, ella solo supo que fue salvada por Sizzets cuando desertó, ahora? No la culpo por todo lo que le está pasando, no sabe a quién seguir. Naruto comentó antes de acariciar el cabello de la mujer con delicadeza, el cabello se movió del rostro de Graifia dejando a la vista el rostro de paz que presentaba. La luz del sol aún no se filtraba por las ventanas, era de madrugada aún, Tiamat apenas tenía los ojos abiertos, era evidente que se había despertado para hacer algo antes de volver a descansar, solo que en el proceso se encontró con Naruto. Lo sé, nunca la culparía, si una persona que te trató bien toda tu vida al final te mintiera como te sentirías. Amor, cosas como esas, con Drake pasé lo mismo, pasé mucho tiempo con él, pero, poco a poco, la locura de su glotonería le consumió su mente, odié que ese idiota se hiciera eso a sí mismo con el fin de protegernos ¿qué sentido tiene proteger algo si no vas a poder estar con ello al final? Tiamat bajó la cabeza antes de sacudir la cabeza. Lo sé, yo era el mismo tipo de tonto que pensaba que dar el todo de sí por un bien mayor era lo mejor que pasa con las personas que dejamos atrás que intentamos proteger. Naruto dio un suspiro antes de recostar su cabeza en el espaldero del sofá. Lo sé, ese pequeño demonio te iluminó de eso, posiblemente sin ella íbamos a estar peleando un buen tiempo más, quizás otros mil años, quien sabe una risa suave salió de la boca de Tiamat. La mujer llevó una mano a sus labios intentando ocultar el gesto. Una vez noble, siempre noble. La de Naruto creció ante la confusión de la mujer. Supongo que es tonto de mi parte intentar saber que pasa por esa cabecita tuya ¿vas a asistir a la boda de ese demonio? La pregunta fue dirigida con toda la buena voluntad, solo que la parte de demonios sonó inconscientemente con un tono de disgusto. No, no tengo más nada que hacer, ya me presenté en el juego de ellos, así que no tiene importancia, la boda será mañana, por lo cual solo voy a seguir con lo que estoy haciendo ahora y esperar a que Rias abandone el mundo humano al final de la semana la respuesta de Naruto sonó sin ganas, como si respondiera algo sin valor. Entonces vamos a tener mucho tiempo después de eso. Lo es, pero sigo preocupado, tu cuerpo está junto al mío, ¿pero crees que vas a estar bien? Naruto miró a la mujer a los ojos. Tiamat se quedó quieta viendo al rubio antes de caminar hasta el sofá que estaba cerca y dar un suspiro antes de sentarse. No lo sé, si fuera antes de mi incidente con los dioses, sí, ahora, no lo sé, seguro sabes que fui dividida en dos ¿no? Naruto asintió ante la pregunta de Tiamat es eso, aparte de ser privada de mi privilegio, fui despojada y una parte de mi cuerpo usada como un mero artefacto para crear vida. Los del oriente, lo sé, aún es algo confuso, pero parece que cada dios otorgó un rasgo a su creación, creación que terminó como una al final, los humanos Tiamat asintió. La mujer se hundió más en su asiento ante el pensar de las posibilidades en un futuro los ángeles van a venir aquí. Naruto vio como la mujer apretó el reposabrazos del sofá. Alzando los ojos y viendo a la mujer una vez que ahora tenía la vista hacia abajo, Naruto le contestó. Lo van a hacer, las espadas robadas por Kokabiel y el del proyecto de la espada van a estar aquí, quieren causar un desastre. ¿No debería tener miedo de Kaguya de que interfiera? Es su ciudad de igual manera, quiera o no, no es algo lo cual puede ir porque sí, dudo que incluso él decida ir frente a un dios como tal. Y no lo va a hacer, tiene un contrato conmigo de intermediaría, tanto Kaguya como yo, no vamos a interferir en su plan, no nos importa que pase la guerra, solo se van a matar entre ellos, Kaguya comentó que no hay de que preocuparse por parte de los humanos. Tiamat cerró los ojos y esperó unos instantes antes de preguntar, el ver el rostro serio de Naruto le dio una idea de a dónde iba esto. Lo peor es que le estaba gustando la idea. Entonces ellos mismos se debilitan y se quedan fuera una forma de terminar ellos lavándose las manos. Tiamat miró a Naruto el cual sonrió. La paciencia es una virtud, puedo ser una persona totalmente tranquila y me gustan las segundas oportunidades, no confundas, el que esté perdonando ahora no significa que olvide todo para el mañana. Una risa suave salió de Tiamat ante la respuesta de Naruto. No te tomé como alguien tan rencoroso, pero puedo entenderlo, como alguien como ese pequeño cocaviel puede llegar a robar armas que cuidaba la iglesia, supongo que Fred va a ser el que las maneje me equivoco. De hecho, ese loco es bueno para cortar, le jodieron bastante la mente, pero ahora es posible para el vivir como un humano, si bien no tan normal que digamos, él puede existir y convivir con los demás. Es bueno escucharlo. Así estaba algo perdida, sin saber dónde ir. Mañana tendría que ir a la boda de Rías y ver como la mujer que la salvó y ella terminaban en la esclavitud de parte de un demonio que les superó en un partido. ¿Por qué era así la vida? Dios la odiaba tanto por haber curado a aquel demonio que terminó haciendo que su nuevo hogar se esfumase. Entró en una cafetería algo alejada del centro de la ciudad, no es como si ella misma hubiera querido estar en ese sector de la misma, pero había estado perdida en sus pensamientos y quiso ir a la iglesia. Solo para recordar que no podía acercarse. El sonido de la campana sonó con fuerza cuando abrió la puerta. Asia se sobresaltó cuando aquello llegó a sus oídos, pero no podía dar marcha atrás ahora. Caminó hasta una de las mesas y se sentó para esperar. El lugar tenía un aire agradable, se veía bastante bien cuidado las paredes pintadas sin daños y los muebles en buen estado, pero se notaba que los años ya habían comido el brillo de los muebles. Una anciana caminó hasta donde estaba Asia y le tendió un vaso de agua junto con un menú. Ah, Asia intentó decir gracias, pero fracaso al instante en que se entreveró con sus palabras gracias, la anciana se rió de buena gana antes de darse la vuelta y caminar. El mesero va en camino. Las únicas palabras que le dedicó la mujer a Asia fueron esas antes de que mirase con interés el menú. Café y postres. Todo se veía también en las imágenes de muestra que Asia no sabía qué ordenar. Tenía dinero, pero no quería malgastar, aquello era algo que Dios nunca le gustaría. Los pasos sonaron a su lado, Asia supuso que debía ser el mesero a lo cual aún mirando el menú comentó lo que quería. No vio el rostro del hombre que le atendió, solo supo que era hombre por el uniforme que llevaba que había visto de reojo. Al cabo de unos minutos la orden de Asia llegó a su mesa antes de que probara el café que le trajeron. Fue en ese momento en que vio a su alrededor en busca de quien le sirvió el café solo para ver como nadie estaba presente a su lado, solo la cuenta y un pequeño caramelo que ella reconoció. Un caramelo que Fred llevaba en su bolsillo. El resto de los días habían pasado con normalidad para Naruto. Relacionarse con Tiamat, salir y mostrarle el lugar. Algo que le hizo feliz, Kaguya había estado ocupada con algunas cosas que no mencionó, pero el rubio conocía suficiente a la mujer para saber que solo quería estar jugando o disfrutando, cuando ella quisiera atención iba a exigirla. Caprichosa, aunque ella nunca lo reconozca, un verdadero dios. Hoy era el día en que finalmente iba a estar libre de los gremori en la escuela, quizá no estuviera tan tranquilo con enviar a Issei al inframundo, pero por cada acción que mostraba como le gustaba pensar abajo le hacía pensar que era un buen uso de aquello para que recapacite. Kiba y Koneko iban a estar aquí de igual manera, su contrato era casi una separación de los gremori. La sorpresa del rubio al ver a todos los demonios presentes en la escuela al día siguiente de la boda fue enorme. El pensar de Naruto se detuvo cuando sintió la presencia de todos. La sonrisa amable de Naruto nunca desapareció, pero el día que llegó a la escuela se detuvo a la entrada al sentir como todos estaban presentes. Es bueno verlo, director. Naruto mantuvo su máscara tranquila y feliz, se giró y vio a Rías que estaba parada sonriéndole con arrogancia. Gremori, pensé que ibas a estar ocupada con tu matrimonio Rías, frunció el ceño ante la forma tranquila en la que Naruto le habló, a los ojos de la pelirroja era semejante como si no tuviera volar el que existiera. De hecho, pensé que iba a estar de luna de miel, pero mi precioso sirviente vino y me sacó de las garras, o mejor dicho alas. No importa, soy libre de todo compromiso Rías finalizó y esperó ver algo de parte del rubio frente a ella. Naruto solo asintió la cabeza en acuerdo y le dio unas palmadas en la cabeza. Felicidades. Normalmente eso es lo que se dice cuando se felicita por la boda, pero terminaste tu compromiso por lo cual estoy algo desconcertado. Naruto sonrió una vez más antes de seguir caminando dentro de la academia. Tiamat estaba parada a unos metros de ellos, se había quedado en el auto mientras que buscaba algo, solo llegó y vio como Naruto habló con Rías unos instantes antes de avanzar. Gremori-san, buen día Rías se dio vuelta y vio a la mujer en traje de color azul oscuro. La sonrisa que le regaló Tiamat fue amable, tanto que le costó procesarlo ¿te pasó algo bueno? Naruto te felicitó, supongo que sí felicidades. Rías abrió la boca intentando decir algo, pero no salieron palabras de su boca. La mujer de cabello azul pálido era demasiado amable, demasiado genuina, y por eso ella era un buen partido para su nobleza. Yo no tengo excusa, no tengo nada que decir, Sir Zets me entregó la invitación, no esperaba esto. Conozco a Iseisama a pesar de que él no me conozca, sé de sus limitaciones por eso pensé que no iba a pasar a mayor el duelo planeado por Sir Zets. Yo, Naruto vio a la mujer de pelo plateado en el suelo, Graifia estaba con la frente pegada al suelo disculpándose de su incompetencia. Naruto caminó hasta la mujer, Graifia estaba en su traje de sirvienta, el que se presentase con ese aspecto frente a él significaba que odiaba todo de ella, era fácil de leer. No lo dudó. El rubio caminó hasta estar frente a Graifia y cayó de rodillas antes de levantarla y alzar su cabeza que estaba tocando el suelo. Un abrazo fue dado por parte del rubio, un abrazo suave, si bien se incrementó su agarre, no fue en un sentido de reclamar, sino de consolar. ¿Cómo quieres que te culpe? Sé que no es tu culpa, además me reportaste esto el mismo día que le diste la invitación, yo no fui, me confié en que no iba a poder hacer nada, de hecho, no sé cómo lo hizo, en poder bruto, Naruto se detuvo y abrió los ojos. ¿Naruto? La suave voz de Graifia hizo que Naruto volviera en sí después de unos segundos de haber estado estático. Nunca pienses menos de ti, no eres una sirvienta, no eres alguien que no tiene voz, que no tiene voto, eres alguien que está sobre muchos, ahora quiero que sepas esto, no importa lo bajo que creas que estás, siempre, siempre estás en un estatus el cual pocos soñarían, así que alza la cabeza y espera al futuro venidero, que el escenario se va a poner en marcha. Graifia sintió como los brazos del rubio la separaron. Los ojos de Graifia se abrieron al ver la cabeza del rubio. La ventana principal de la sala estaba a espaldas del rubio, ella había abierto para limpiar el lugar. El sol entró con fuerza a espaldas del rubio. Naruto se puso de pie ante los ojos de Graifia, la mujer estaba de rodillas, levantó la cabeza y se cegó al ver el sol, pero esa misma luz oro bañó al rubio dando una visa casi irreal. El cabello rubio brillando con los ojos azul que parecían resplandecer en el contraluz que se generó en parte del rostro. Una mano se tendió frente a Graifia a la espera de que ella la tomase. Levántate, si no quieres no importa, de igual manera te alzaré, porque al final te apoyaré, puedes elegir el camino que quieras, pero no importa, nunca serás mi enemigo. Graifia se quedó con una expresión blanca unos instantes antes de levantar su mano y tomar con duda la mano de Naruto. Al instante el rubio entrelazó los dedos y le sonrió a la mujer. Una promesa y una sonrisa. Al igual que aquella vez, al igual que siempre. Alegría. No te lo había dicho. Un golpe fuerte sonó antes de que el sonido de un cuerpo cayendo fuera escuchado. Sagi estaba frente a Kiba que estaba en el suelo tirado con algo de sangre saliendo de su boca, probablemente el golpe le cortó el interior de su boca con los dientes. No voy a hacer nada que ella no quiera, además ¿por qué te pones furioso? No es como que le des señales o algo, a pesar de lo mucho que ella intentó estar a tu lado. Al comentar aquello una patada fue dada al pecho de Kiba, cortesía de Sagi. No eres de nuestra nobleza, la presidenta está intentando traer a Momo Chan de vuelta con nosotros, esta es la última vez que te lo advierto, o si no, Kiba extendió su mano, Sagi ni lo notó por el arrebato que estaba soltando. Kiba lo pensó, pensó realmente que quería cortar el cuello del rubio frente a él, que quería desgarrarlo, dejarlo jirones con todo tipo de espada. Kiba parpadeó ante aquel pensamiento, su mano se relajó y cerró los ojos. Dejó a Sagi hablar, no importaba, tampoco era como si fuese algo que fuese relevante para él, después de todo, Sagi era un cachorrito contra él, no iba a poder reaccionar si le decapitaba. Kiba se quedó en su lugar tirado, no se movió, no por dolor, ni por molestia, sino por miedo, miedo de sí mismo. Una espada, existía para cortar después de todo. Entonces esta es una de las Excalibur no? Sí señor. La voz emocionada de Fred hizo que Naruto mirase con más interés a la espada en su mano, era uno de los fragmentos de la Excalibur, Fred lo recibió de los ángeles caídos, al parecer tenía la misión de causar koas en la ciudad y llamar la atención de la iglesia. Bastante impresionante la verdad, pensé que serían más cutres que iba estaba viendo la espada. El joven estaba parado al lado de Naruto el cual sostenía la espada examinándola. Mi Excalibur-chan es la mejor, pero aún no está completa, y por lo que me dijo la diosa, nunca lo va a estar, faltan partes de creación que sólo los seres fuera del entendimiento humano pueden crear. Fred hizo una pausa antes de sonreír con más alegría no entendí nada, pero no me importa, supongo que es parte de lo que ustedes quieren no? Naruto dio un suspiro antes de pasarle la espada a Kiba. El vapor salió de las manos de Kiba ante el tacto, pero lo que sorprendió a Fred era que el joven rubio pudiera blandirla. El peso es bastante bueno esta es la de rapidez. Serías un problema bastante grande para cualquier demonio de clase media o quizá alta, dependiendo del caso, si los enfrentas Kiba comentó a Fred. Las manos del rubio seguían ardiendo, pero no mostraba ningún signo de dolor, era obvio el rechazo del objeto santo por ser un demonio. Oh, me vas a hacer sonrojar, Kiba-kun, si es como la tetona roja perra, si, de hecho, no necesito una espada sagrada, los de su clase son poder puro al azar, puedo decapitarla antes de que reaccione Kiba. Flaqueó un poco su sonrisa ante aquellas palabras. Era el mismo pensar que él tenía con respecto a Sagi. Una coincidencia y un pensar bastante simplista, pero a la vez bastante similar en un sentido no casual. ¿Y tú qué opinas con Echo-chan? ¿Te gusta mi espada? Fred sonrió antes de caminar hasta la pequeña albina que estaba sentada sin prestarle atención a ellos. Con Echo miró a Fred que sostenía el fragmento de Excalibur cerca de su entrepierna con el mango, aquello junto con la pregunta que dio, hizo que el rostro de la pequeña albina se contrajera. Pervertido asqueroso Fred parpadeó ante aquellas palabras de Koneko. Le tomó unos segundos a Fred ver su pose y cómo se acercó a Koneko. El hombre estalló en una risa enorme ante aquello. Realmente ellos se llevan bien a su propio modo Naruto le habló a Kiba viendo cómo Koneko y Fred empezaban a pelear verbalmente. Lo sé, Koneko-chan no habla mucho, pero ahí está, hablando con un psicópata con el mayor interés que uno puede ver de parte de ella, supongo que ayuda el hecho de que Fred nunca intentó matarla abiertamente como a todos una risa suave salió de Kiba ante aquello. No sé qué pensar a veces, mi tail no soporta a Fred y Donaset, lo ve como un medio de entretenimiento, Fred está, cuerdo, no va a matar a todo aquel que tenga enfrente a diferencia de antes, no, incluso antes solo lo haría con gente que estaba relacionada con demonios, al parecer fue rescatado de un lugar donde su familia era invocadora de demonios, no pagaron el cupo y torturaron a todos junto con él, diría más pero ya sabes esta historia no. Kiba miró a Naruto antes de dar un suspiro. Sabes, si fuese Rías en vez de la iglesia, puedo ver como él se convertiría en un fiel seguidor, lo más probable que si ese fuese el caso, Rías misma hubiera mandando a esos demonios para que le hicieran eso a su familia una pequeña risa algo divertida, más de lo usual en una conversación así, salió de Kiba. Fue melódica, elegante en cierto sentido, pero fuera de lugar. Puedo ver eso, pero no importa estás feliz con esto. Graifia-chan no puede odiar a Sizzets por lo bien que la trató por todos estos cientos de años, me sorprende que no tengas ese mismo dilema con Rías, después de todo, ella te trató demasiado bien Kiba miró a su alrededor antes de tararear. Caminó por la habitación antes de ir por un pequeño jarrón que estaba apuntando al otro lado. Graifia-san es muy amable, la persona más amable que conozco, incluso Koneko tiene su lado que haría algo fuera de sí, pero Graifia sin orden de su rey, no movería nada, simplemente Kiba puso el jarrón correctamente para mirar al rubio con una sonrisa enorme y brillante. Yo no soy Graifia, tampoco soy la paciencia personificada como ustedes, el pedido de actuación para el robo de las espadas, lo veo como algo divertido, algo que voy a disfrutar y ver si me es posible cortar ya los lazos con los demonios, eso me deja como alguien bastante egoísta ¿no? Kiba vio la sonrisa del rubio extenderse no fue la misma sonrisa amable de siempre, era algo más salvaje, más descontrolado. Aterrador. ¿Tendremos visitas de la iglesia hoy? Me sorprende que tuviera permiso para venir Rías miró a zona la cual estaba con un rostro cansado. El director y tu nobleza van a tener el encuentro, por favor, controla a Yutokun, todo esto de la espada sagrada va a hacer cosas que no queremos por él. Sona no lo mostró, pero estaba realmente preocupada. Rías que se encontraba en la sala del consejo, no vio el rostro desconcertado de Momo y el rostro de disgusto de Sagi. ¿Lo tendré en cuenta hoy a última hora? Me parece bien, veamos qué quieren decirnos. Y se miró a su alrededor, estaban en la sala del club, se suponía que tenían que esperar a algunos invitados permitidos, por lo cual debía ser respetuoso en parte, la razón era el hecho de que tenían permiso del sabio Ikaguya. La sangre de Issei se heló ante el recuerdo de la diosa cuando estuvo frente suyo. Quizá fuera hermosa, a un punto que la última vez se le vino a la mente su imagen cuando estaba complaciéndose, pero también estaba el hecho de que ella tenía un aura aterradora. Era mejor pasar de eso y centrarse en la realidad. La puerta se abrió dejando entrar a una persona, primero Issei pensó que iban a ser los invitados, pero fue el director que entró con una sonrisa y saludar con una mano. Zapatos y pantalones negros, una camisa naranja casi fosforescente y una corbata negra. Es bueno verlos otra vez chicos tanto Rías como Akino arrugaron el rostro por las palabras del rubio, se notaba la hostilidad a todos lados de parte de las dos jóvenes. Kiba y Koneko estaban tranquilos y sin cambio alguno en su estado de ánimo. Issei no sabía cómo sentirse al estar frente al hombre. Director, Akino habló con formalidad ante la presencia del hombre, Rías asintió la cabeza e hizo una reverencia. Naruto caminó hasta uno de los sofás individuales y se tiró con un suspiro. Rías arrugó el rostro por el accionar del rubio. Esperaría algo más de profesionalismo por su parte ante esto la recriminación de Rías hizo que Naruto se riera. Puede ser, quizá debería, pero no importa, estamos en mi escuela de igual manera, eres bienvenida de irte cuando quieras Rías frunció el ceño, pero no dijo nada. La puerta volvió a sonar, pero esta vez dos figuras, algo bajas, entraron antes de cerrar la puerta detrás de ellas. Ambas figuras llevaban capas de cuerpo completo y capucha de color marrón. Cuando ambos terminaron de recorrer hasta estar frente a los demonios y el rubio se quitaron la capucha. Issei abrió los ojos ante las bellezas que tenía enfrente, dos jóvenes, una de cabello azul con un mechón verde y la otra con el pelo castaño en doble coleta. Saludos la joven de pelo azul la sintió con la cabeza, no hubo formalidad en sí en sus palabras o en sus acciones soy Xenobia, mi compañera es Irina, ambas somos enviadas por la iglesia para la recuperación de las espadas sagradas robadas. Issei abrió los ojos al escuchar aquello. La mayoría de los miembros estaban sorprendidos ante aquello. Kiba estaba con su cara de siempre y Koneko solo se dedicó a comer, así que nadie pudo ver una expresión de verdad de parte de ellos. Oh, entonces suponen que los demonios tienen algo que ver con el robo ¿no? Rías miró al hombre, la indignación llenó el rostro de Rías al instante de ver como Xenobia asentía con la cabeza en confirmación de las palabras del rubio mayor. De hecho, si no tiene nada que ver con los ángeles caídos, es bueno que se queden fuera de esto las palabras de Xenobia hicieron que Rías frunza el ceño. Naruto ignoró la discusión que se dio frente suyo entre los enviados de la iglesia y los demonios, no era algo que le importase, además. Él sabía dónde están las espadas de igual manera, pero al igual que Kaguya, tenía un trato con cierto cuervo. Así que una guerra entre las tres facciones no le era de importancia. De un momento a otro la conversación pasó de la iglesia a los demonios, de los demonios a Issei y de Issei a Kiba. Una corriente bastante variable de pensamientos. Supongo que usted es el portador del sabio, entonces si ella es la bruja hacia Naruto, movió sus ojos y vio a los ojos a Xenobia. Había una mirada fuerte dada por la joven de cabello azul y mechón verde. Depende quien pregunte. Kiba se cubrió con una mano la boca y se volteó ante el surgimiento de una leve risa. Más cualquiera podía ver el desagrado de Issei y el miedo de Asia. Xenobia frunció el ceño. La iglesia tiene orden de matar a cualquier portador de ese sacred gear, sacred gear que el mismo Dios mandó hacer porque la bestia que contiene no debe existir, así que al igual que ella, Asia la bruja puede aceptar una muerte rápida y sucumbir ante la luz. Claro, eso si aún tiene algún remanente de humanidad. Hubo duda de parte de Asia, duda en qué debía hacer. Naruto solo se rió ante aquella mención haciendo que la joven inflara los cachetes al ser ignorada de tal manera. Bastante infantil la verdad. Como era de esperarse de un ser tan profano Xenobia miró a Naruto antes de dar un suspiro. Naruto dejó que la conversación entre los niños siga. Eso hasta que Kiba sugirió una pelea entre ellos, una amistosa. Eso le interesó un poco. Ria salzó la cabeza viendo a su alrededor. La barrera que se levantó para el encuentro entre Kiba e Issei contra las enviadas de la iglesia, fue hecha por el rubio que estaba viendo todo aquello con interés. Ella vio como con dos signos de mano la barrera se hirvió con fuerza a diferencia de una barrera normal que conociese, esto parecía incluso ser, opresivo, Naruto miró todo con interés, interés que se fue apagando conforme pasaban los minutos. Kiba a pesar de todo lo que dijo, no peleó en serio, Issei fue dominado y las portadoras de espada santa solo eran un adorno a sus ojos. Era totalmente imposible que cumplieran con su misión, después de todo, incluso siendo lo que era, como cierta parte reconocía la fortaleza de Kokabiel. No había nadie en la ciudad que pudiera hacerle frente de manera directa. Bueno, para Naruto aquello no era un problema de igual manera. Debería coordinar con el caído para que Graifia no esté en la ciudad justo ese día. El sonido de las espadas rompiendo se llamó la atención del rubio. Kiba estaba en el suelo con Shenobia apuntando su espada a su cuello. Realmente patético Shenobia exclamó con desprecio. Una sonrisa creció en la cara de Naruto ante aquello. Kiba probablemente estaba riéndose internamente ante las palabras de la mujer, quizá no fuese el más fuerte, pero Kiba estaba muy por encima de cualquier demonio de la ciudad. Quizá Issei pudiera ser un problema, pero eso claro, gastando cada recurso que tenía. Hablando de Issei. Era momento de ver para despertar a Drake. Antes de que los dioses se formasen y se dieran a conocer como en el presente, cuando todo era un caos, cuando todo lo que se conoció como vida aún era un mero proyecto. Los dragones habitan el mundo sin reglas, sin ataduras, de entre ellos, hace tanto tiempo que el mundo decidió olvidar. Se levantaron dos seres que cambiarían el mundo a todo conocer que se pudiera dar, pero por esa misma razón, el cambio tuvo que ser olvidado. El rey dragón que estaba, sobre todo, el dragón que contaba con la vida de todos, la que representaba la vida y el nacimiento de todo ser saliente de sus aguas. El rey dragón, la primera diosa dragón, el ser primigenio de una gran cantidad de dioses que nacieron de su ser. Tiamat la madre de la vida, el primer ser reconocido como un dios y un concepto. Al lado de aquella mujer, no, aquel concepto de vida que daba a luz a todo lo conocido, la primera persona la cual Tiamat estuvo a lo largo de una eternidad, la persona la cual conoció como un ser querido que terminó de una manera patética al no haber podido frenar la cantidad de dioses que nacían. Aksu. Los recuerdos de Tiamat de ese tiempo oscuro y perdido eran borrosos, pero aún podía recordar con claridad eventos que nunca la habían dejado descansar tranquila, no hasta que se encontró con la segunda generación de los dragones, dragones que estaban presentes incluso antes que ella. Drag el rojo fue la persona que salvó a un retazo de lo que en su momento fue Tiamat. Sangre y viseras cayendo del cielo a la tierra dando luz a toda vida, cada dios posterior a ese evento decidió dar a luz a la misma creación con diferentes características. Humanos. La que generó todo el mal. La que intentó destruir la paz. Madre. Creadora. Vida. Una espada cayó del cielo dividiendo el cuerpo de la entidad que era llamada Tiamat. El cuerpo de la diosa dragón se dividió en dos dando a luz a los seres y haciendo que el mundo naciera de su sangre y viseras, la otra mitad que debía ser sellada y controlada hasta el fin de los tiempos solo pudo ver como su propio cuerpo era usado como un medio, como un simple juguete de los dioses que ella misma engenderó. Con un único ojo maltrecho Tiamat tuvo que ver como la mitad de su ser era sacrificado para la creación, todo aquello mientras que el dolor siguió, la inmortalidad era algo bueno para algunos, muchos dioses desearían la inmortalidad de alguien como ella, un ser tan ancestral. Pero en el momento en que Tiamat no le dio mucha importancia a no poder morir con propiedad, fue el momento en que se arrepintió toda su existencia y solo deseó una cosa. Morir. Un fuerte jadeo llegó seguido de un grito de dolor absoluto. Tiamat se sentó en su cama mientras que se abrazaba a sí misma, no había heridas, no había cicatrices, no había nada. Estaba bien. El sudor cayó de la frente de la mujer de pelo celeste. La respiración de Tiamat fue entrecortada, jadeo y sintió miedo, miedo de todos y todo. Un dios despojado de todo para ser un simple dragón que era conocido solo por ser hermana de alguien como Albion. Tiamat estaba feliz con aquello. Quizá ella en su momento fuese fuerte, más fuerte que cualquiera, pero de igual manera seguía siendo de la tercera generación. Las generaciones en dragones eran distantes casi por eones. Tanto ella como Albion heredaron características fuera de lo común, la única diferencia fue que ella dividió a la creación con sus aguas. Aguas que ahora no le pertenecían. Un mundo el cual la rechazaba. Una suave risa salió de Tiamat al momento de apretar con fuerza las sábanas las cuales estaba sujetando. Miedo nació dentro de la mujer antes de apoyar su cabeza en su regazo y acurrucarse. Si bien todo aquello ya no era algo posible, además que no existía nadie que pudiera identificarla, no cuando ni Albion mismo podía recordar su origen, de igual manera sentía miedo y que aquella posibilidad de algo contra ella a una escala mayor fuera dada nunca terminó de carcomerla. Dando un suspiro Tiamat bajó los pies al suelo y se puso de pie, tambaleó un poco antes de caminar hasta el espejo de la sala y ver su cuerpo. No había cicatrices, cicatrices dejadas por los dioses. Si ella tan solo pudiera vivir como humana por el resto de su vida. Sería realmente feliz. Kaguya miró el escenario que tenía enfrente antes de poner su mentón en la palma de su mano y descansar su cabeza ahí. Aburrido, todo aquello, era aburrido, pero de igual manera el zorro tonto quería que todo fuese como el intento de cuervo deseaba. Es bastante aburrido todo esto la verdad, puedes ir y acabar con él, ganar puntos con los demonios y generar más duda. No veo la razón de esto. Kaguya miró a su lado y vio a Naruto que estaba sonriendo comiendo un tazón de ramen. Pero haciendo eso solo se generará más sospechas de parte de Soma, no me interesa la verdad que eso pase, no necesito que Seraphat intente algo. Naruto cerró los ojos antes de solver los fideos con fuerza. Es desagradable como los comes así. Kaguya arrugó el rostro viendo al rubio comer. No te pregunté si querías ver de igual manera la respuesta de Naruto hizo que Kaguya diera un chasquido de lengua. La mujer estaba vestida con una falda larga azul, zapatos de plataforma baja y un suéter con cuello de tortuga color blanco. A su lado, Naruto vestía como siempre, pantalones y zapatos negros con una camisa color naranja y corbata negra. Creo que lo que mencionó Naruto es más conveniente. Es obvio que vas a estar de su lado Graifia, es como preguntarle a Tiamata quien apoya, a Mio al idiota, las dos solo van a apoyarlo de igual manera. Kaguya chasqueó la otra vez solo para ver al frente y ver a Tiamat que estaba sentada y sonriendo con nerviosismo. Nerviosismo que era dado por las palabras de Kaguya, siendo que obviamente, lo que dijo era cierto para ella. Bueno no perdemos nada. Digo, nunca se equivocó, además, Kaguya, tus planes siempre terminan, Kaguya arrugó la frente cuando la dragona mencionó aquello. Naruto se rió con fuerza de las dos y Graifia solo dio un suspiro. Los cuatro realmente se llevaban bien uno con otro. No te rías de ella Tiamat infló las mejillas. Aquellas palabras fueron dadas por la mujer por el hecho de que después Kaguya se enojaría con ella y dejaría de hablarle al rubio. Tiamat-sama, creo que debería dejar de pensar en qué puede hacer entrar en razón a Naruto, Graifia llevó una mano a su frente antes de masajeársela. Es culpa de ustedes dos, el zorro tonto se burla de mí para que se rían una sonrisa nerviosa. Volvió a Tiamat y nació en Graifia ante aquellas palabras de Kaguya. Naruto solo se rió más fuerte. Los cuatro estaban en la terraza de uno de los edificios de Kaguya, se suponía que iba a ser solo una comida regular entre ellos. Pero esto fue a otro extremo. Como se llevan caóticamente bien. Culpo a Graifia por consentir demasiado a Naruto. Pero si hablamos de consentir, entonces Tiamat-sama sería la que lo lo que quiere. No me pongas a ese nivel tan bajo, una diosa obviamente escucha a sus seguidores, por eso sé que eres tú la que causa esto. ¿Es así? Pensé que serías tú, entonces Graifia es la que convierte todo a su gusto. Lo siento, Kaguya-sama y Tiamat-sama, pero son ustedes las que siempre escuchan todo lo que dice y terminan haciéndolo. Las dos saben que es su culpa. Pero si son ustedes. Ante la discusión de las tres mujeres, Naruto estaba riendo algo más fuerte ante la escena frente suyo. El ver como esas tres interactuaban, pareciera que era sacado de una historia mal contada. Era absurdamente divertido y a la vez Naruto sabía que las tres se apreciaban y se conocían más que suficiente para esto. Realmente. Si tan solo pudiera quedarse con las cosas como ahora, entonces voy a morir ¿no? Naruto se quedó en silencio viendo al sacerdote que estaba en la iglesia destruida. La luz de la luna apenas pasaba por las zonas destruidas del techo, dando una pequeña iluminación. Iluminación que Fred estaba usando para leer el libro que tenía en mano. La Biblia. No, pero no sé si vas a poder seguir con tu trabajo de medio tiempo. Renuncié a uno, el otro que tengo es casi fuera de la ciudad, pero por lo transitado que es prácticamente no es nada, me preferiría morir. La verdad Fred sacó la lengua y puso una cara que expresaba su desagrado pero importa mucho, Kibakun va a estar esperando, el viejo y el cuervo ¿también puedo matarlos a todos? Puedes hacer lo que quieras, nadie te va a detener, al menos yo no lo haré. La voz cantarina de Naruto hizo que un chillido de felicidad saliera de Fred. Ah. El señor me está dando tal providencia divina. Fred soltó la Biblia para abrazarse a sí mismo antes de dejar salir una carcajada. Éxtasis, solo con el pensar de poder matar a libertad a los demonios el hombre de cabello ceniza empezó a reír y balbucear con la boca abierta, un hilo de saliva salió de la comisura de su labio antes de gotear en el suelo. Naruto se aclaró la garganta haciendo que Fred mirara al rubio una vez más. Cerrando la boca y limpiándose la barbilla con un pañuelo que sacó de su bolsillo, Fred se aclaró la garganta. Intentaré hacer el mayor disturbio posible la chica que vino tiene a Durandal no. Fred habló esta vez con un tono mal lucido. Naruto alzó una ceja ante aquello, incluso después de tantas sesiones para recomponer su mente el hombre seguía igual de mal. De hecho, es un secreto bien guardado, pero a la vez no Naruto confirmó haciendo que Fred resoplara con diversión. Ah. Fred se volvió a abrazar a sí mismo en éxtasis esto será hermoso no. Kiba con el tono cantarín de Fred hizo que Kiba sonriera al ver como el hombre se volvía a recomponer. Tengo que felicitarte por tu actuación frente a todos cuando las enviadas de la iglesia llegaron Naruto a sintío viendo a Kiba. Oh, no es nada, realmente es fácil complacer a una persona que solo cree en lo que siente que es real. La sonrisa amigable de Kiba hizo que Fred silbara en aprobación. Realmente progresaste niño bonito, antes pensarías dos veces antes de hacer algo contra la tetona pelirroja, ahora hasta tramas con nosotros Fred se rió suavemente antes mover a los lados el cuello. Las prioridades son distintas ahora Kiba cerró los antes de empezar a salir de la iglesia entonces Durandal. Divertido. Naruto miró al joven salir del lugar, Fred bufó en diversión antes de caminar al lado del rubio y salir también de la iglesia. Al cabo de unos segundos Naruto miró la escultura frente a él. ¿Dios realmente nos buscó salvar? Después de esa pregunta para sí mismo Naruto comenzó a salir del edificio. Aquello ya no era de su consentimiento, ya no importaba. Al igual que en algún momento Serokage fue su camino, ahora tenía un nuevo camino. Solo tenía que pisar los escombros en este. Realmente no puedo creer que gastaste todo nuestro dinero en esto, una voz juvenil sonó para poco después ser interrumpida por un jadeo que exudaba indignación. Disculpa. Pero es la imagen de un santo. Kiba vio a lo lejos como ambas enviadas de la iglesia estaban peleando por haberse quedado sin dinero, era verdaderamente divertido ver como se culpaban entre sí por el hecho de que las personas no les donaban. Kiba miró a su lado y vio a Issei y Koneko que estaban detrás suyo. Koneko sabía el plan en sí. Era Issei el único que estaba siendo manipulado por el beneficio de otros. Como fue desde el principio. ¿Son ellas no? Issei comentó viendo a las dos mujeres. Kiba vio como el sonrojo de Issei aumentaba al ver como ambas estaban prácticamente una junto a la otra. Kiba rodó los ojos y miró hacia Koneko que solo hizo un signo con la mano en señal que no dijese nada. De hecho Kiba confirmó. Los tres demonios caminaron hasta las dos enviadas de la iglesia y se pusieron enfrente. Kiba sonrió antes de sacar una moneda y lanzarla en el cuenco de donaciones. Gracias. Irina exclamó feliz cuando escuchó el sonido de una moneda caer. Pero al instante su cara se agrió cuando vio que se trataba de una moneda de un yen. Para completar cuando vio al rubio, un demonio, sonriéndole amistosamente mientras que sacudía su mano solo sintió que algo iba mal a Irina dudó en responder hasta que Issei intervino y comenzó a hablar sobre la situación. Tanto Irina como Shenobia se iban a negar en comienzo hasta que Kiba comentó sobre invitar a una comida. Realmente. Dulce en palabras y en acciones, esas acciones hacen que se sumen al aspecto fino del joven de cabello rubio y daba como resultado la imagen que cualquier tuviera de un demonio clásico intentando hacer que alguien caiga para un contrato. Lo peor es que habían logrado el cometido. Un deseo. Algo que heredar, que querer, que codiciar. De la codicia nacía el mal, eso al menos era lo que se recitaba con frecuencia. ¿Era demasiado para él codiciar un mundo en paz? Donde no lo busque, donde no tenga que pelear, donde solo tenga que disfrutar con las personas que quisiera estar. Utópico. Un deseo se convierte en un sueño cuando toca esa línea que divide lo posible con lo imposible. Pero de verdad es imposible. Naruto miró todo desde el techo de la academia. Sacerdotes peleando contra los demonios, de los sacerdotes a los cérveros. Era divertido ver como el esfuerzo solo se iba volviendo cada vez más diminuto por parte de los demonios. Casi parecía como si hubieran lanzado a un jefe de zona en un lugar para subir de nivel. Naruto parpadeó ante aquel pensamiento. Kaguya le estaba llenando su cabeza con todos esos juegos. Un grito resonó con fuerza. Naruto volvió a mirar hacia abajo, los demonios estaban teniendo problemas para enfrentar a los demás. Kiba estaba peleando contra Fred en un lugar algo más apartado de los demás. Más parecía un sparring que un enfrentamiento de verdad entre dos personas que debían matarse, se notaba que ambos espadachines tenían su momento propio. El resto estaba peleando por su vida. No vas a intervenir ¿verdad? Naruto giró el cuello y vio a Mitlet que estaba parada detrás suyo. No, si mueren es la decisión del mundo. Naruto se volvió a girar viendo la guerra. Mitlet se quedó en silencio viendo el humo volar en alto. La barrera que habían erguido los demonios ahora era una prisión para ellos mismos. La joven giró uno de sus ojos y vio un símbolo que había estado estudiando, un sello a base de chakra, las inscripciones estaban por todo el techo de la academia, líneas de esa misma inscripción desaparecían entre la distancia desde el punto donde estaba el rubio. Nadie entraba y nadie salía, no sin que tuviera permiso. Sellado a base de chakra, al parecer no era necesario el poseer chakra interno para poder interactuar de manera directa con las inscripciones, era como usar una parte de lo que componía la magia como detonante de aquello. Otro fuerte sonido resonó, Mitlet alzó los brazos y se cubría del viento que salió de un edificio cercano, el gimnasio acababa de explotar en pedazos por un solo ataque de cocaviel. Bastante cutre Naruto comentó para dar un suspiro. El rubio comenzó a caminar dejando la escena. Naruto-san. Mitlet entreabrió los ojos y vio al rubio que se detuvo para verla. Me retiro por ahora, no tengo nada más que hacer aquí, dentro de poco levantaré la barrera de igual manera, necesito que si techo será fallentren para ver lo que va a pasar. Silencio. Todo aquello que mencionó el rubio. Parecía demasiado fuera de sí. Una gota de sudor se deslizó por la mejilla de Mitlet cuando el rubio estaba por darse la vuelta otra vez y dejar el lugar. ¿Y Seikun no va a estar envuelto en todo esto? Naruto se quedó callado, la reacción que Mitlet esperó no era lo que tenía enfrente, era como si el hombre fuera otra persona. ¿No era amable al punto de estar siempre en dilema consigo mismo? Soy consciente, pero no es necesario que intervenga para salvarlo más tarde, además deberías saber, que él en este momento, posiblemente te dejaría morir por los otros demonios. Naruto no quería sonar rudo. Pero algo tan cerca como un conflicto entre todos era algo que quería que pasase. Era mejor que se destruyan entre todos ellos. Una pena que aún no era el momento. Vamos, no te preocupes, a pesar de todo, no es el día que ellos morirían, bueno, al menos con algo de suerte, Naruto abrió los ojos y miró hacia el campo de batalla una vez más. El rubio no supo qué pasó, pero pudo verlo y sentirlo. Kiba obtuvo el balance breaker. Naruto silbó ante aquello, era mucho más progreso de lo que esperó, quizá Fred muera en esto si no tuviera cuidado ahora. No, Kiba posiblemente no lo haría, no cuando el deseo de Fred era que el rubio lo matase, hablando de relaciones raras, él estaba llegando. Issei estaba con sangre en la boca, parecía imposible terminar con coca biel, no cuando todo lo que el hombre hacía era mover un dedo y todos los presenten ya estaban esquivando una muerte inminente. Débil. Issei se sintió débil, realmente débil al ponerse enfrente de alguien que se suponía que no estaba ni siquiera en lo que sería un dios como tal. Arrogante pensar que pudiera con uno, quizá, pero para Issei no era importante aquello, no, lo que realmente deseaba ahora mismo. Era poder proteger a las personas que le pusieron su fe y confianza en él. Todo porque a los ojos de Issei los demonios que le extendieron la mano en su final con los caídos fue su todo. Con un grito Issei volvió a cargar contra coca biel, no era diferente de las embestidas anteriores que realizó, no, era simple, pero esta vez, Issei sintió que podía llegar lejos, que podía gritar al mundo su amor por los pechos de rías, que podía decir con seguridad que amaba estar con los demonios que lo revivieron. La sonrisa se extendió en el rostro de Issei intentando ir contra una fuerza mayor. A los lejos Naruto aplaudía el esfuerzo de Issei. Pensó era así como se sintió dios cuando lo vio pelear contra las tres facciones en una batalla perdida. Curioso, no había felicidad o algo cercano a intriga ante aquella vista de alguien dándolo todo por algo. Era triste. Una risa se escapó de la boca de Naruto antes de negar la cabeza. El sonido de pasos se escuchó cuando un clon vino al lado de Naruto y Mittelt. Vale está listo, deja caer la barrera. Naruto miró unos segundos más el escenario enfrente suyo. Una pena, los demonios viven hoy otra vez. Con un chasquido de dedos Naruto hizo que las inscripciones se rompieran, al instante el clon hizo una reverencia antes de desaparecer en una nube de humo. Naruto miró unos segundos más el lugar antes de dar un suspiro. Mittelt ya se fue por lo que vio, la niña estaba algo con miedo de él, no la podía culpar, hasta ahora solo vio lo que quería que viera. No lo que realmente era. El cielo se fragmentó al instante en que una de las barreras se rompió, trozos de algo parecido al cristal cayeron del cielo, entre aquel agujero, entró a luz iluminando la figura de coca biel casi de manera ominosa frente a todos los demonios. Mas el propio coca biel se quedó quieto y se limitó a alzar la cabeza hacia arriba y ver a la figura que se erguía sobre él. Armadura plata y azul, alas azules que no se movían o generaban algo, parecía que la figura estaba solo estática en el aire a la espera de algo. Coca biel se puso rojo, la ira brotó en el rostro del hombre el instante en que el miedo llegó en la voz del hasta ahora imbatible y tranquilo caído. El emperador blanco fue nombrado y maldecido en alto por coca biel antes de que Issei pudiera identificar a la figura suspendida en el aire. En otro nivel, aquello fue lo que Issei pudo decir cuando vio la figura brillar en alto con el cielo fragmentado de la barrea, la lluvia de cristal de la misma realidad doblada hizo que pareciera una lluvia de resplandeciente con el foco como resplandor aquella figura parada en lo alto. No hubo advertencia, no hubo palabras, no hubo acciones extra. La armadura plata no estaba en el suelo, solo un fuerte viento hizo que todos vieran el suelo donde antes estaba coca biel parado solo, se encontraba la triste figura del hombre boca abajo con sangre saliendo de un brazo cortado y una mano que pasaba por su hombro derecho. Issei se quedó helado, Doraig aplaudió al presente, la emoción hizo que el dragón rojo rugiera en euforía al ver el poderío de aquella figura. No hubo palabras entre ambos dragones de sus respectivas armaduras, pero se podía sentir en el aire la emoción de ambos, el interés por la violencia. Por la pelea y la guerra. Tus alas son asquerosas, no son como las de Azacel una voz dulce, casi parecía que estaba recitando en vez de maldiciendo, y se miró a la figura con interés renovado ahora. Después de todo podía ver el volumen en el pecho de la armadura. Un volumen que solo indicaba una cosa. Bastarda desgraciada. ¿Por qué no te vas a que ese idiota te mime y que te den por donde tanto te gusta con ese portador de espada? Cocaviel no pudo seguir cuando la sangre voló por el lugar. Issei que había estado cerca sintió como la sangre cayó en su rostro y le entró en ojo. No hubo movimiento de Issei, ni siquiera pestañeó cuando el grito desagarrado de parte de Cocaviel al momento en que una de sus alas era arrancada a la fuerza por parte de la figura envuelta en plata. Era momento de que el juicio de Cocaviel se diese. Las cosas los días siguientes pasaron para los demás en la ciudad como si nada hubiera sido afectado, como si una guerra no hubiera estado al borde de salir. Todo aquello se dio al momento en que los demonios de la ciudad estaban más y más nerviosos con el pasar de los días. Mitlet había estado a sus anchas los últimas en los que los demonios apenas habían tenido tiempo para interactuar entre sí por las circunstancias que se dieron con el incidente con Cocaviel. Mitlet realmente quería apoyar a su único amigo que parecía en negación, pero no pudo decir nada, no pudo hacer nada más que mirar desde lejos por el odio que ahora estaba siendo presente en Issei. Para los ojos de Mitlet era comprensible aquello, Issei desarrollando aquella aversión contra los caídos era algo obvio, después de todo, todo lo malo hasta ahora del mundo sobrenatural vino de la mano de estos. Pero de igual manera, con todo lo que intentó ayudar incluso desde lejos, no logró nada. El sonido del teléfono de Mitlet sonó al momento en que detuvo su pensar, la joven de pelo rubio dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba sujetando cuando tomó el teléfono. Mitlet alzó una ceja ante el número marcado. ¿Por qué Bali le mandó un mensaje? ¿Realmente vas a convertirte en un demonio? Fue una voz calmada la que resonó en la habitación. No había nadie más excepto por Kiba y Shanovia en aquella habitación. Ambos estaban en el departamento de Kiba. Al parecer Naruto tuvo la idea de que él hablara con ella, Kiba agradecía que esto fuera informado a Momo, después de todo, estaba empezando a disfrutar de la compañía de la joven que antes solo consideraba entretenimiento simple. No tengo nada más que ver con la iglesia, además, los demonios al menos los gremori por lo que Seibi tratan muy a los suyos, me vendría bien ese cambio de ambiente Shanovia estaba en un sofá individual con un recipiente de ramen instantáneo en sus manos. ¿Es así? ¿Pensar que querrías pasar de la opresión a la esclavitud? Ah, supongo que el pensar de una doncella siempre es difícil de descifrar. Shanovia frunció el ceño ante las palabras de Kiba. Miró al joven de cabello rubio que estaba sonriendo con los ojos cerrados y a la espera de alguna respuesta. Shanovia no iba a darle ese lujo. ¿Entonces qué? Pensé que me invitaste aquí porque creí que ibas a convencerme para ser un demonio no te ordenó eso rías. Shanovia tuvo curiosidad. Dejó los palillos que habían estado en una sus manos y miró ahora con real interés a Kiba. Ah, eso Kiba parecía que estaba hablando de algo sin importancia por el tono que estaba dando. Cosa que empezó a molestar a Shanovia no deseo que te conviertas en demonio, la verdad, hay formas más sencillas de torturarse a uno mismo. Kiba sonrió a la mujer que ahora parecía confundida. Si no te envió la chica Gremory, ¿entonces quién fue? Una suave risa salió de Kiba haciendo que Shanovia frunza el ceño. El sabio me mandó, te ofrece una oferta, únete a nosotros ya que dejas a los de la iglesia supongo que no tendrías problemas con eso. Él no busca el que seas un demonio, tampoco usarte, solo quiere que vivas como una humana hasta el final. Shanovia se quedó en silencio. Kunado ofrecen algo que es realmente bueno es porque es mentira, si me lo hubiera dicho el demonio pervertido hubiera aceptado, pero tú, estás en la definición de lo que es un demonio perfecto. Shanovia solo frunció el ceño ante la tímida sonrisa que le dio Kiba. Puede que sea un demonio, pero nací humano, viví como humano y morí como humano, pero, eso no significa que una vez mi existencia cambie, mi mente cambie, los demonios son solo una especie, si buscas a los verdaderos demonios entonces solo ve a tu alrededor, porque la verdadera esencia del humano, es ser eso. Shanovia podía jurar que la sonrisa amable que le daba Kiba era lo mismo que una expresión llena de lujuria, jubilo, felicidad y éxtasis, pero no, solo era una sonrisa amable y sincera. Verdaderamente humano. Cocabiel va a ser juzgado y sentenciado, el coquitus fue abierto y se lo encerrará para siempre. Papeles resonaron con fuerza ante aquellas palabras. Azazel lanzó los papeles que había tenido en sus manos hace unos instantes, era obvio el cansancio en el rostro del líder. Era lo esperado de igual manera. Bali comentó con los brazos cruzados bajo su pecho, la cara tranquila de la joven ahora estaba con un pequeño déje de diversión. Sé que querías golpearle hace mucho tiempo pero arrancarle las alas. Bueno, no es que importe, va a estar en una sentencia eterna desde ahora de todos modos. Lo sé los demonios cuando van a abrir la puerta. Azazel alzó una ceja, pero respondió de igual manera con la verdad. Desde hoy de noche la puerta se abre, los preparativos ya están listos, lo importante es tenerlo ahí o antes de la reunión con las facciones. Azazel comentó antes de levantarse. El hombre que había estado frente a un escritorio sintió como su cuerpo estaba tenso al dejar tanto papeleo. Veo, no es como si alguien lo extrañase. De todos modos las palabras de Bali hicieron que Azazel diera un suspiro. Puede ser, pero sigue siendo uno de mis hermanos, por más que odie lo que hizo, sigue siendo uno. ¿Consideras así a cualquiera de tus hermanos que no cayeron? Bali preguntó con interés. Azazel se quedó pensativo por unos instantes antes de dar un suspiro. Juntarte con Kaguya-san solo te volvió impertinente y con ganas de preguntar cosas innecesarias, de todos modos, no importa ahora mismo, prepárate y no hagas un escándalo. Cuando vayas a la academia Bali hizo una expresión de sorpresa que era obvio que fue fingida con sobreactuación. ¿Cómo lo sabes? Azazel se rió ante aquella reacción. Sé que el sabio te preguntó si querías molestar a Issei, realmente a veces me pregunto por qué te mima tanto. Porque soy adorable. Ahora eres adorable, antes era solo un problema. Siempre fui adorable. Claro, claro. Kocabiel odiaba todo lo relacionado al sabio, a los dragones y a Azazel, realmente odiaba todo lo que tenía que ver con ellos, pero a la vez no podía hacer nada ahora mismo, no con todos los sellos y con la puerta abierta que daba al fin de todo, de donde nadie regresaba o podía entrar a libertad. Las puertas se abrieron, inmensas puertas se abrieron frente a Kocabiel, cadenas estaban por todo su cuerpo, su ropa antes de calidad, ahora solo era un pequeño trozo de tela que cubría su intimidad. Humillante, degradante y asqueroso. Iba a matar algún día a los caídos. Lo que más odiaba era el hecho de que la diosa estaba decepcionada con él. Se le permitió a Kaguya visitarlo una vez solo para ver cómo sus ojos estaban con una expresión que denotaba tal incompetencia que no supo qué decir o cómo sentirse. Todo su plan se fue y solo quedó un contrato al aire con un ser que podía controlar la realidad a voluntad. Más eso no explicaba por qué el sabio quitó la barrera a últimos minutos. No, Kocabiel lo sabía, que le indicó un tiempo para que lleguen los demonios de alto rango a presenciar la escena, pero lo que no contó Kocabiel era que Valí apareció. El caído pudo verlo de reojo, como en lo alto del edificio que estaba el sabio. La expresión de sorpresa ante la llegada de Valí estaba ahí. Entonces no había sido cosa del hombre, lo cual podría haber jurado si no hubiera visto su rostro. Kocabiel quiso dar un suspiro, pero no pudo con la mordaza en su boca. El sonido de cuerpo cayendo se escuchó cuando los guardias a su alrededor cayeron uno a uno al suelo como si se hubieran quedado dormidos. Kocabiel miró a todos lados. Parece sorprendido los ojos de Kocabiel brillaron de esperanza cuando Naruto apareció saludándolo con una sonrisa. Las llaves de sus restricciones en su mano ondeante solo significaban que vino a sacarlo. Kocabiel quiso reír, quiso mostrar la alegría de haber hecho un contrato con un sabio, incluso con todo lo que no quiso en un comienzo. Estaba agradecido. Es porque lo estoico Kocabiel parpadeó, esa no fue su voz. Era la voz del rubio que conocía, pero algo estaba mal, algo estaba realmente mal, era como si el hombre estuviera disfrutando de aquello de como él estaba caminando casi arrastrándose a su frente. Calor. Calor empezó a salir de la puerta del hielo eterno, calor que no era algo lo cual pudiera considerar como algo siquiera soportable. Era un calor fuerte y fumador. Una mano enorme se asomó del umbral de la puerta. Un ojo rojo se abrió paso a través de la puerta, una hilera de dientes blancos se presenció antes de un cristal cayera a su lado. Un cristal que apenas pudo distinguir. Pero podía ver como una persona estaba adentro. Cabello azul pálido con una expresión de paz marcada en el rostro, un cuerpo cubierto de cicatrices, unas horribles que recorrían por casi la mitad de su cuerpo. Kocabiel se sorprendió de la colección de aquellas heridas de parte de la mujer de la mujer, pero el hecho que más desconcertó al hombre. Era como la cabeza de esta estaba separada del cuerpo. Un fuerte viento caliente salió detrás de la puerta antes del vapor se arremolinase dejando una pequeña figura a comparación de la gloria gigante que había estado con anterioridad. Kocabiel giró sus ojos y vio algo que lo desconcertó. Naruto Uzumaki, el recipiente actual del sabio camino fuera del umbral de la puerta del Coquitus. El vapor saliendo del cuerpo del hombre, algo cambiado la verdad. No tenía el brazo derecho y tenía una colección de cicatrices tan burdas como la mujer en el cristal, o incluso más. Te tomó tu tiempo, Kurama la sonrisa del Naruto bien vestido que conocía Kocabiel fue enorme, tal que parecía que acababa de ver lo más hermoso que vio en su vida. Ja. Como si fuera alguien para exigir, mocoso la voz de Naruto que apenas estaba vestido con tela color blanco y que tenía cadenas en las piernas, habló con un tono de voz demasiado profundo. Tan profundo que parecía que no era el mismo rubio. Ojos rojos sangre con una rejilla negra fue lo que cegó a Kocabiel antes de darle la vista nuevamente. Ahora el hombre lo entendía. La ira nació en el caído que forcejeó en el suelo. La sangre se esparció cuando la cabeza del hombre explotó y manchó el lugar. En donde estaba la cabeza del anterior cadre, un ángel de cinco alas, ahora estaba un pie descalzo, el tintineo de cadena sonó cuando la figura levantó su pie una vez más. Se suponía que debíamos usarlo más. Naruto miró el desastre, sacó un pañuelo de su bolsillo antes de taparse la nariz. Tuviste mil años para jugar con estos tontos, tuve mil años esperando para matar a uno no era tan importante. No sinceramente Naruto comentó antes de que varios clones aparecieran y empezarán a limpiar todo y organizarán a los guardias los dejaré en un bar cercano y con efectos de resaca. Los clones sacaron a los guardias y empezaron a limpiar. Naruto miró a Kurama en su cuerpo. Realmente pasó mucho tiempo, viejo amigo, veo que recuperaste mi cuerpo en un buen estado. Mil años para curar es suficiente tiempo, entonces vamos a descontrolarnos. La sonrisa enorme en el rostro de Naruto fue casi de excitación. Naruto extendió su mano hacia adelante en un saludo hacia su yo controlado por Kurama. La risa de Kurama estalló antes de apretar la mano de Naruto. Bienvenido de vuelta compañero. En ese momento, Naruto cerró los ojos y el mundo cambió. Dos pasaron a ser uno, y uno pasó a todo. Todo que estuvo unido desde el comienzo. Y que despertó después de una larga siesta. El Naruto frente al que le faltaba un brazo se quedó estático. Una vez que el total regresó a su forma original, el sobrante no fue necesario. Crujido. Al menos uno lo logró la sonrisa de Naruto a Naruto fue sincera. No, nosotros lo logramos la misma sonrisa de Naruto salió hacia sí mismo. Antes de que el Naruto frente suyo pudiera decir algo más. El sonido de la cerámica romperse se escuchó antes de que el cuerpo del rubio se pusiera blanco y cayera en un montón de polvo dejando solo el traje que había estado usando. Naruto miró con una sonrisa triste. Suyo alguna vez fue uno, un uno fue un todo y un todo era lo que necesitaba. Siempre el original era el que terminaba en un pedestal cuando las copias estaban destinadas a caer en polvo. Descansa, hiciste un buen trabajo, yo, Naruto Uzumaki, estoy agradecido contigo, Naruto Uzumaki. Escucharte decir eso no aclara nada. Una risa salió de Naruto aligerando el ambiente. No esperaba que fuera el caso, Kurama. Nunca lo es, ah, como sea, vamos, ni siquiera esto tiene sentido, dejemos este deprimente lugar y recuperemos a tu princesa. Eso es lo más importante. Ahora Naruto caminó hasta la ropa que había quedado en el suelo. Le tomó poco vestirse, la única diferencia era que la manga de su brazo derecho ahora estaba colgando. Caminó hasta el cristal y lo tocó con cuidado. Dios decidió mandar a un lugar donde nadie podría recuperar el cuerpo de ambos, como un único signo de amabilidad, los enterró juntos, pero ahora no importaba. Dentro de poco, todo será como debe ser. Deja de ser críptico y vamos. Una sonrisa nació en el rostro de Naruto. Silencio reino por unos instantes. Kurama se quedó en silencio unos instantes ¿estás llorando? No hubo respuestas, tampoco hubo necesidad de volver a preguntar. Yo también te extrañe compañero.